ustedes que comen en qué secreto tiene pasar el tibia eres tú nada pues que te puedo decir yo pues feliz no un momento de muchas bendiciones profesionalmente personalmente y pues súper contento de estar aquí pisar un escenario muy importante que pues nos ha tocado este tomo no sabe de este programa no así que pues feliz de la vida estar aquí pues con mis compañeros y disfrutando ya continuando lo que es la segunda parte de la gira de esta gira que iniciamos a principios del año en el monterrey que es como kings la 2.0 ya continuando pues ya con varias fechas también grabaciones el libro también que ya está muy cerca ya para terminar este pues aquí pues ya muy pronto no éste están ahorita en correcciones y lo que se llama legal a chis no esté para que todo esté en orden en ese sentido que digo obviamente vemos la energía de la agrupación la agrupación bueno pues ha tenido varias transformaciones a lo largo del paso de los años es correcto como ha sido para ustedes cruz el poder posicionarse y en el gusto del público con cambios de integrantes constantes mira yo la verdad este el universo nunca se equivoca yo creo que son lo único que ha pasado por las en esta generación en esta generación que la verdad pues hasta uno pues está como todavía en shock no de cómo está pasando todo tan rápido una gira extensa no por todo latinoamérica y veo pues también tiene mucho que ver las redes sociales que es más fácil contactar el público directo no y pues eso y pues el trabajo constante las experiencias no no como todos los errores en el pasado va todo esto va mejorando no es es como pues si tú tienes un carro que cuides mucho pues siempre va a correr bastante bien no y gracias a ellos pues ahí está la respuesta no en público el grupo tiene muchas este peticiones de eventos de conciertos estuvimos en varios festivales muy grandes como machaca fest para el norte y sigues seguimos en en todos estos eventos importantes vamos a regresar a la arena de monterrey otra vez que en octubre el 8 de octubre y es porque la misma empresarios y y la arena no este también arturo que fue parte de ese ese proyecto no pues nos pidieron que regresamos rápido o sea en el mismo año normalmente uno va una vez al año en en lugares así tan de tanto prestigio como la arena monterrey pero querían que regresemos el mismo año y eso por la demanda que está pidiendo el público en ese sentido me creo cruz me gustaría preguntarte recientemente ha habido algunos compañeros que pertenecieron a las diferentes etapas de la agrupación se llama proyecto cumbia en algún momento te han invitado a ti a este proyecto a sumarte no yo estoy parte de pues aquí estoy verdad de cumbia kings yo estoy como te digo estoy en un momento profesional de muchas bendiciones el universo no se equivoca yo creo que para mí es importante seguir no este pues si hay muchas peticiones es por algo pues es que público lo pide verdad y eso es lo que uno pues siempre intenta de de complacer aunque uno no puede complacer a todo mundo verdad y uno sabe eso pero uno ve pues un destino llegar ese destino sin ver a los lados este yo creo que la competencia de uno es uno mismo no intentar mejorar y es lo que yo siento que ha pasado con estas tres generaciones cada vez ha mejorado y la y la prueba está en que pues hemos hecho tantos conciertos no este y público sigue ahí pidiendo y contratando y programas tan especiales festivales de los más grandes en latinoamérica pues es algo para nosotros pues en fin somos servidores del público y somos gente que pues damos emoción este trabajo de este proyecto cruz te está enterado este proyecto últimamente pues me la ha mencionado pero la verdad no ha tenido tiempo ni para ver a los lados sea como te digo uno está enfocado en mejorar uno mismo el grupo su familia habrá este y estoy viviendo un momento personal de miles de este bendiciones gracias a público gracias a ustedes también que pues están son parte de ese conexión de poder llegar nuestro mensaje más lejos no y pues el éxito que está reciendo cumbi quince ahorita que ustedes ya lo vieron es el éxito de ustedes con ellos quedaste bien y te lo pregunto por qué los centralizamos y de pronto era como un invitarían a cruz dice claro los que se quieran sumar pero como que hacen una pausa entonces mira yo como a causar un poco ustedes me conocen ya más de 30 años en esto yo no hago comentarios ni voy a decir algo de nada de lo que yo no escuchaba y ahí sí que queda el señor con este éxito brutal evidentemente vienen los malos comentarios no un dj que por ejemplo se quejaba a través de sus redes sociales qué opinión amerita hasta que yo lo veo yo lo escucho pues mi comentario ustedes eran los primeros que se den cuenta verdad pero como te digo estamos tan lleno la en la agenda no solamente por la gira extensa no estamos hechos más de 120 conciertos no en para 20 y 22 que te dice eso para esto enfocado en eso estoy trabajando en nueva producciones pues el libro ahí estamos firmando ahorita visuales que va para una película para que está basado en el libro titulado detrás de la corona no este que tengo yo pues testimoniales porque para mí contigo no hablo sino algún respaldo no este y es difícil para hacer comentarios de otras cosas que yo no he escuchado pero bendiciones no este yo estoy agradecido con ustedes con el público con mi familia que nos está viendo increíble no y pues el éxito de cumbia kings es el éxito de ustedes el éxito del público sí sí éste ya muy pronto no ojalá confort dios y ahorita pues como influencer tener una agenda también súper llena verá alicia también que ya está pronto por sacar un disco esté producida por ella misma y la verdad es es un disco increíble y como la productora te está haciendo la competencia o le enseñaste bien ahí ya sabes me eche el fonazo de repente ahí siempre me tiene ahí en casa este yo soy fanático la música no y yo comparto este mis experiencias mi conocimiento tengo más de 30 años en este negocio y para y conozco todas esas partes de management de productor de músico de director o sea verdad estoy fan y por eso no tengo tiempo para otra cosa más que crear i muchas gracias no claro gracias tal 6 5 5 5 6 6 6 7 7 Gracias. Gracias. Esos siguen iguales, no cambian. ¿Verdad? Gracias. 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 ¡Lixta!